Y también fue el asesor del canciller en el tiempo en el que Callejas lideró como mandatario. ¿Cómo recordarlo? ¿Cuáles son las anécdotas, el legado que para usted deja Callejas? Yo creo que ya los historiadores se han encargado de evaluar los cuatro años del gobierno del presidente Callejas que fueron de 1990 a 1994. Y en la medida en que se siga la investigación yo creo que se hará una evaluación mucho más objetiva de ese gobierno que se caracterizó por la toma de una serie de iniciativas a cual más importante en la vida política y social del país. Basta recordar el hecho que Callejas en un momento dado cedió prácticamente la presidencia de la República en aras de mantener la paz social en Honduras a favor del presidente José Simón Ascona Hoyo porque en la suma de votos Callejas había sacado mucho más que todos los líderes del partido opositor en aquel momento. Sin embargo, el presidente Ascona tenía dentro de su partido una mayoría relativa. Sin embargo, eso decía el pacto que se hizo en su momento y Callejas pues lo reconoció. Era obvio que después, cuando le tocó su turno, posteriormente él ya arrastraba una popularidad increíble no solo por los miembros y correligionarios del partido nacional, sino que por el voto independiente y sobre todo por el voto femenino, puesto que miraban en el licenciado Callejas una persona que estimaba y le gustaba mucho. Usted me decía, abogado, que arrasó con los votos femeninos como nadie. Así es. La mayoría que él consiguió en su momento para llegar a la presidencia de la república fue bastante grande e indudablemente el voto femenino contribuyó notablemente. Jamás podrá olvidar a su buen amigo Callejas. Sí, creo yo que ha sido una administración muy positiva para el país y, como dije yo, la historia se encargará de colocar esto en su correcta perspectiva. Bueno, muchas gracias al abogado Guillermo Cadalso. Cecia, esta es la reacción por parte de uno de los integrantes también del Partido Nacionalista. Con este contacto, retorno con ustedes a los estudios en cámaras de Alejandro Aguilar.